Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a platicar de Bartolomé Díaz, que pasó la vida entre cabos y tormentas. El Pacífico, el Atlántico y el Índico son los tres océanos más grandes del mundo. Están interconectados secuencialmente, digámoslo así. En América, el Pacífico y el Atlántico. Aquí se conectan y acá se conectan. Pero sobre todo es más presente aquí que en el polo norte. Luego, en África, el Atlántico se conecta con el Índico. Y en Asia, el Pacífico, el Pacífico al que anda para acá, se conecta con el Índico. Y entonces, pues, quedan interconectados y por lo tanto, los navegantes del siglo XV sabían de lo que hablaban. Sí, están conectados todos. En Sudáfrica, 150 kilómetros más allá del Cabo de Buena Esperanza, donde primero se pensó que era donde se unían los océanos, está el Cabo Agujas. Ahí, el Cabo Agujas es donde en realidad se unen el Atlántico y el Índico. Se llama así porque a finales del siglo XV, los portugueses notaron que ahí la aguja de la brújula apunta exactamente al norte magnético. Y por lo tanto, coincide con el norte verdadero del área. Bartolomeu Díaz, que nació más o menos hacia 1450 y murió en 1500, pasó a la historia por descubrir la zona. Como ven, es una zona súper difícil de navegar. Aquí está la corriente del Índico, que es mucho más veloz y mucho más fuerte que la del Atlántico. Y por fortuna no chocan, pero de todas maneras es muy difícil navegar ahí. Díaz nació en el Faro, o sea, muy cerca de donde nació y vivía Enrique, el navegante, cuando él nació. Quizás se conocieron, quizás no, porque no se sabe. Y recuerdan que aquí está la entrada al Mediterráneo, pero ellos están sobre el Atlántico. Entonces ahí nació y obviamente que nació en un momento en donde los descubrimientos estaban a la orden del día. Bueno, el 12 de marzo de 1488, Bartolomeu Díaz fue el primer occidental que llegó al Océano Índico desde el Atlántico. Y aquí está el Cabo de Buena Esperanza y hay 683 kilómetros entre este y la bahía. Esta bahía de donde ahora está el Port Elizabeth, la bahía Alboa, es muy importante. Hoy el Port Elizabeth es el puerto más importante de Sudáfrica. Y bueno, llegó a un... Esa es una zona súper rocosa y él llegó a un islote rocoso al cual le puso de nombre para variar Santa Cruz y plantó una cruz de madera. Hay que recordar que todavía tienen toda la estructura de la Reconquista, aunque los portugueses acabaron mucho más antes, digamos, mucho antes que los españoles. De todas maneras, su mentalidad de Reconquista y todo va a ser religioso. Entonces, pues le pone Santa Cruz a su islote y él se quiere continuar su viaje hacia la India. Pero se le amotinó la tripulación y como a él y a su primer maestro les dijeron que les iban a cortar el cuello, pues los obligaron a regresar a Portugal. Se regresaron por el litoral, igual que habían ido. Hemos visto que el litoral es sumamente difícil de navegar. Sin embargo, Bartolomeu fue de ida y de regreso por el litoral y entonces es el que descubre la desembocadura del Congo y de todos los ritos que hay por aquí. Así que hace importantes descubrimientos. De todas maneras, fue tan difícil que ya sus siguientes viajes son por acá como todos. Bueno, entonces llega a Portugal, platica, hace un informe y en diciembre del 1488 va a ver al rey, se lo presenta. Y al rey no le parece que le haya llamado cabo de las tormentas al cabo este y le pone cabo de buena esperanza. Y dice que además se lo pone porque está seguro que muy pronto van a llegar a la India. Pues entonces como su majestad manda, ya se llamó cabo de buena esperanza, pero hasta la fecha hay muchas tormentas. Y a veces las tormentas marítimas se entrecruzan con las de arena en las rocas que hay por ahí. Bueno, se dice porque no hay realmente una evidencia histórica que Díaz no tuvo mucha recompensa por ese viaje. Y el caso es que él siguió en el oficio. Según unos investigadores, acompañó a Vasco de la Gama en su primer viaje a la India. Si fue así, llegó el 20 de mayo de 1498 a Caliput. Pero no sabemos porque no estamos muy seguros. Y otros investigadores dicen que no, que él no fue a la India, sino se quedó en Cabo Verde. Y se dedicó a explorar la zona. Bueno, haya hecho una u otra cosa. El hecho es que en marzo de 1500, Bartolomé Díaz volvió a embarcarse. En esta ocasión va a unir su barca a la expedición del señor Don Pedro Álvarez Cabral, que es el descubridor de Brasil. Entonces, accidentalmente o a propósito, quién sabe, se desviaron tantito para acá. Ya habían puesto la línea, ya estaban de acuerdo los reyes en la línea de Tordesillas, que es la que en realidad tomaron en cuenta para dividir el mundo. Entonces, pues quizá fueron a ver qué parte de aquí le tocaba al Brasil, digo a Portugal, perdón. Y entonces se desviaron. Llegaron, según ellos, a una gran isla y le llamaron Isla de Santa Veracruz. ¿Les suena el nombre? El caso es que la isla no fue isla, sino era Brasil, y llegaron a Porto Seguro, que así se llama ahora, en el noreste de Brasil. Y ahí se fueron, después de tomar formalmente posesión de la zona, tanto que Álvarez se considera el descubridor de Brasil. En el noreste de Brasil, tomaron otra vez el rumbo a la India y se fueron hacia abajo por el Cabo de Buena Esperanza. ¿Pero qué creen? Que el 29 de mayo de 1500, una tormenta le hundió cuatro barcos a Álvarez del Cabo. Uno de los cuatro barcos es esta carabela con velas latinas, que es la de Bartolomeu Díaz. O sea que él no llegó, sino se quedó ahí en el Cabo de Tormentas, como él le puso. Así que hay cuatro personajes que en esta etapa son fundamentales para la llegada a la India y ya su toma de posesión en los litorales. Uno es Juan II, el rey, que viendo todos esos esfuerzos, entiende uno por qué no le hizo caso a Colón. No tenía por qué estaban ya tan adelantados. Luego pues Bartolomeu Díaz, luego Pedro Álvarez Cabral y Vasco de Gama, que es quien sí llegó a la India. Bueno, también fue Álvarez. La corona portuguesa estructuró su imperio a partir de dos pilares. Uno fue África, la India, y el otro fue Brasil. Bartolomeu Díaz tuvo que ver con esos dos pilares. Pues eso es todo. Si les gustó, por favor, los invito a hacer clic en me gusta y a suscribirse en mi canal. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!